¡Nuestra viva chamaca! ¡Arriba la buena joven! ¡Chama! ¡Chama! ¡Y chamba! ¡Chama! 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 Llegó el momento de las elecciones Llega el chamaca y toda su lista de regidores No existe el miedo, nada tememos Solo vencemos y triunfaremos con todo el pueblo ¡¿Cómo dice?! ¡En fin! ¡Sí! ¡Ungente! ¡Chancania está presente! Ahora vamos con fuerza Con chamaca y cadenza Cuatro bolitos marcados ¡¿Por qué?! ¡Por cuarta región! ¡Chama! 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 ¡Con fuerza! ¡Puatro bolitos marcados! ¡Por cuarta región! ¡Arriba la zona! ¡Y no se olviden! ¡No se olviden que es de domingo 3 de octubre Todo, todo Chancay Debe marcar los cuatro arbolitos de suerte regional Por favor, caradillo, también chancayillo Porque chancayana trabajará en nuestro distrito Oye a tu gente, tú no estás sola Llegaste aquí para orillar y hacer obras Confíe en ti, por acá, mujer, te abriga las manos Tu calle está presente, ahora vamos con fuerza Con chamaca alcaldesa, cuatro arbolitos más caras Por fuerza regional La chamaca alcaldesa, trabajará con fuerza Cuatro arbolitos más caras, por fuerza regional La chamaca alcaldesa, trabajará con fuerza Cuatro arbolitos más caras, por fuerza regional ¡Onta los jóvenes! ¡Chamaca juventud! ¡Chamaca juventud! ¡Chamaca juventud! Ya, ahora sí Sí, sí, adelante Hermoso y valeroso pueblo chancayano ¡Bravo! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! ¡Bravo! 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 Aquí... Aquí tienes una mujer de pie y con los brazos abiertos, decidida para gobernar y demostrar con nuestra experiencia que a través de la gestión municipal sí se puede lograr el desarrollo integral de los pueblos. Porque ustedes amigos se los merecen, por eso mi preocupación principal en este gobierno será de recepción, consideración, de escucha, de concertación y de participación. Porque en la sociedad solo hay dos formas de dar solución a una administración municipal. Los que piensan que son una persona iluminada y que pueden cambiar los destinos de los pueblos en una forma personalista, que tienen alrededor un montón de gente que los aplaude y donde el único protagonista es el alcalde, el actor y realizador de obras como el dueño del dinero. Y la otra segunda forma de gobernar es gobernar su alcalde con sus organizaciones formadas en sus juntas vecinales donde los vecinos deciden sus obras y que eso es la política de fuerza regional de gobernar pueblo y municipio. Por eso en nuestra gestión seremos muy respetuosos del presupuesto participativo porque es el espacio donde el vecino elige y le da prioridades a sus obras de su pueblo. ¡Bravo! ¡Se siente! 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 La gestión será diferente en esta oportunidad. Estaremos creando los comités de fiscalización para que cada pueblo administre y fiscalice los materiales de su obra porque el cemento, el fierro no debe perderse en mitad de camino, debe ser controlado por su mismo pueblo organizado. ¡Viva! ¡Chamaca con el pueblo! ¡El pueblo con chamaca! ¡Chamaca con el pueblo! ¡Palma compañera de fuerza regional! Así mismo nos comprometemos a la rendición de cuenta de forma periódica por ser nuestro gobierno un gobierno transparente. De igual forma, fuerza regional tiene las puertas abiertas con una atención personalizada y eficaz. Eso lo garantizamos en nuestra gestión. ¡Bravo! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! Lo que ha faltado en esta gestión es asumir desde el gobierno local una acción más planificada y sostenida para enfrentar la pobreza y construir la igualdad. ¡Bravo! ¡Chamaca! ¡Escucha! ¡Changay te necesita! ¡Chamaca! ¡Escucha! ¡Changay te necesita! ¡Chamaca! ¡Escucha! ¡Changay te necesita! Decíamos que en esta gestión ha faltado una planificación y sostenida actitud para enfrentar la pobreza de construir igualdad, solidaridad y justicia para todos los chancayanos. gestión que no se ha preocupado de la educación, de la salud, de la seguridad ciudadana de la atención a los discapacitados por eso creemos por eso creemos que desde fuerza regional estaremos dando mucho énfasis a la educación ¡Bravo! ¡Fuerza regional! ¡Fuerza regional! ¡Fuerza regional! ¡Fuerza regional! dotaremos de infraestructura y tecnología a todos los colegios primarios y secundarios tendremos que emplear nuestras becas tendremos que repotenciar nuestro instituto tecnológico del puerto ¡Bravo! 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 ¡Chamaca Educación! ¡Chamaca Educación! ¡Chamaca Educación! ¡Chamaca Educación! Implementando nuevas especialidades y tendremos que hacer de nuestros hijos verdaderos técnicos, profesionales al servicio de nuestro distrito y que no más vengan a ser los obreros que ahora trabajan en las industrias pesqueras en las agroexportadoras porque a nuestros hijos no les hemos dado la oportunidad de estudios superiores creemos que desde nuestras propuestas tendremos que darle mucho énfasis a la educación superior para nuestros jóvenes en esta oportunidad el tecnológico contará con su comedor estudiantil para poder trabajar los turnos de mañana, tarde y noche ¡Bien! ¡Arabin! 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 ¡Bombán! ¡Chamaca! ¡Chamaca! ¡Gamada! ¡Arabin! 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 Y como la educación es una continuidad creemos que es importantísimo creerá la academia preuniversitaria municipal la academia en la temporada ¡Uno, git, goba! ¡Uno, git, goba! ¡Camaca! ¡Esta vez! ¡Uno, git, goba! ¡Uno, git, goba! ¡Uno, git, goba! ¡Uh, git, goba! ¡Uno, git, goba! ¡Falmas compañeros de fuerza regional! Con profesionales capaces y de primera y tendremos que gestionar nuevas filiales universitarias para nuestro distrito porque si se puede vecinos de Chancay tendremos que llamar a hacer concertación con la universidad de Huacho con las ambarcos con muchas universidades para traer nuevas y en reiteradas oportunidades pues también se negaba que existía corrupción en el gobierno de Nelson Chumbejía pero hoy es lo aceptado dentro de este planteamiento nueva propuesta en esta contienda electoral finalmente el próximo también tendremos que decirle que tenemos que implementar la biblioteca virtual hasta los estudios superiores porque actualmente en la biblioteca solamente van los jóvenes secundarios pero hay muchos universitarios que también necesitan de una biblioteca escucha Chancay pero como fuerza regional apuesta con una educación de calidad tenemos por la comunidad tenemos que darle su diplomado y maestría para que ellos puedan impartir una verdadera educación para nuestros hijos ya salió fuera del país en esta oportunidad me comprometo con todos los jóvenes que se hará realidad la juventud y la cultura ¡Chamaca Juventud! ¡Chamaca Juventud!